El mundo se ha vuelto un lugar pequeño, un lugar donde hoy tenemos que competir no solo con los que están cerca. Hoy competimos con los mejores de todo el mundo y podemos trabajar también con los mejores. En este mundo disruptivo y cambiante sabemos que tienes sueños y metas importantes. Es por eso que estamos en constante desarrollo de plataformas, tecnologías, ingenieros y procesos diseñados para llevarte tan lejos como quieras llegar. DMD Academy es uno de los motores que te impulsarán al futuro. Es la plataforma de e-learning de habla hispana más robusta en la industria del diseño y la manufactura digital. Más de 40 cursos en 17,280 horas de aprendizaje. Acceso 24-7 con rutas de formación que te van a hacer un experto en CAD, CAM, simulación, PDM y 3D Experience. Cada curso es diseñado por ingenieros elite certificados por Dassault Systems y tienen experiencia en todas las etapas de desarrollo del producto. 40% de las empresas afirman que su acción principal es formar a los usuarios para aumentar sus competencias. Con DMD Academy estamos dando soporte a la industria al dar al talento humano el conocimiento necesario para alcanzar sus objetivos. Además de las estrategias de formación en DMD, ofrecemos servicios de ingeniería. Dar solución a un reto de ingeniería muchas veces requiere de un equipo de expertos formado en diversas industrias, multidisciplinario, certificados en los más altos estándares. Un equipo que haya enfrentado todo tipo de situaciones, en constante capacitación, en constante contacto con innovaciones, con desafíos y que entiendan procesos industriales y empresariales. En DMD contamos con el equipo de ingenieros más calificado en América Latina. Tres ingenieros elite, con más de 700 certificaciones en diversas disciplinas. Un equipo listo para articularse a tu proyecto y aportar para lograr tus objetivos. Optimiza tus procesos de desarrollo de producto con nuestros servicios de consultoría PDM, servicios de programación API, postprocesadores para CAM, consultoría e implementación en Solidworks Electrical e implementaciones CAM. En DMD nuestra pasión es ayudarte, participar de los esfuerzos de la industria por construir un futuro más próspero, justo e innovador. Siempre estaremos cerca, siempre listos para ofrecer el conocimiento, el equipo humano y la tecnología de vanguardia para hacer realidad tu visión. Con DMD, tu odisea es una historia de éxito y crecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!